El viernes 3 de noviembre en el Auditorio y en el Hall Vidreado de la Universidad se desarrolló la primera Jornada de Arte Urbano. Organizada por la materia Prácticas Culturales del Instituto de Estudios Iniciales, se desarrollaron a lo largo de todo el día diversas actividades relacionadas con esta temática. Lo que nos convocó en principio fue traer artistas que laburan, la cuestión urbana, con fuerte contenido gráfico y con fuerte contenido de formatos y de soportes artísticos que por ahí no son aquellos legitimados en el mundo artístico, como los fanzines, por ejemplo. Pero también, bueno, traer chicos que canten rap, con toda la cultura hip hop, digamos, que los atraviesa. Proyectamos una película que se llama Buenos Aires Rap. Estuvo también uno de los realizadores, que es investigador de Conicet y es DJ, que se llama Sebastián Muñoz Tapia y luego de la proyección de la película tuvimos una conversación con él en la que participaron los estudiantes, hicieron preguntas. Por la tarde, desde las 2 hasta las 4, tuvimos una competencia de freestyle, lo cual fue sumamente desafiante para nosotras, para las profes de prácticas, porque no estamos ni habituadas ni somos expertas en el tema, pero nos parecía importantísimo abrir la universidad a esta práctica que está siendo tan frecuente, tan recurrente y tan importante para los estudiantes. Nosotros convocamos a artistas que trabajan en el conurbano, son todos artistas de Quilmes, Clay, Pole, Remedios de Escalada y los otros chicos también son de Berazategui. Algunos trabajan con ilustraciones, como ello, otros trabajan con esculturas como Gonzalo Rielo y Collage. Y después tenemos a dos grupos, Canción de Radio, que hacen fanzine, con Romina Adelmas, que también hacen fanzine, y trabajan todas temáticas que tienen que ver con nuestro entorno, las problemáticas desde las ilustraciones, con problemáticas que surgen de determinados momentos políticos muy particulares que estuvimos viviendo. En la mesa de fanzines hay dos artistas que vinieron, Rocío y Laura, con sus fanzines. Las dos son artistas plásticas, dibujan y hacen sus propias producciones. Lo que tiene el fanzine, que está buenísimo, es que nos permite demostrar la autoproducción. Ellos se producen a sí mismas, no necesitan nadie que las edite, producen a mano, además. Es un trabajo muy artesanal el del fanzine. Participamos con uno de los profes, Julián, y con Zambia, ahí siendo medio de los jurados y organizando. Yo lo veo más como una demostración, más que una competencia en sí mismo. Estuvo bueno, lo hubo a nivel, los chicos se mostraron bastante bien. Chicos de diferentes edades, está bueno. Es una pequeña muestra para que también la universidad genere esa articulación con los chicos y que los pibes también tengan que decirle a la universidad, no solamente la universidad, cómo formarlos a ellos. Estoy muy contento por venir a participar acá y esperemos que me vuelvan a invitar a llamar. Espero haber caído bien para que vuelvan a invitar a este tipo de jornadas. Me gusta mucho participar en este tipo de articulaciones de la universidad porque creo que es su labor, su razón de ser.